Descontaminación del río Pasto, plan maestro de acueducto y alcantarillado y culminación de la intervención sobre la carrera 27, principales proyecciones para culminar el periodo desde Empopasto. Entregarlas en octubre, tenemos fase 2 y 3, dos frentes de trabajo, afortunadamente ya se han resuelto algunos temas de predios que están pendientes, ya ustedes vieron están demolidos y lo que resta ahorita es darle duro. Los frentes de trabajo, de manera directa, la fortuna es que es un proyecto que lo hace directamente la empresa, entonces la gubernabilidad total, los recursos disponibles, el equipo técnico y de operarios también ya listos y estamos ya arrancando prácticamente desde la semana pasada haciendo las obras civiles con la vigilancia de la arqueología de Aricán, está metido en eso también y hasta ahora no tenemos ningún inconveniente. En el tema del río Pasto se iniciará con acciones de cultura ciudadana, posterior a proyectos de infraestructura, saneamiento y recuperación de la ronda hídrica a través del parque de alta montaña. El plan maestro, el diseño de dos colectores, margen izquierdo y derecho, ya hay parte del margen izquierdo y el derecho, la ciudad va a tener pronto también por cuenta de la alcaldía y una propuesta que hizo en Empopasto, el primer parque ambiental de alta montaña, alrededor de la 27 con Toledo, para recuperar justamente parte de la ronda de río. Hay unos diseños preliminares de ocho piezas ambientales que debe hacerse sobre el río Pasto.